...y vamos de nuevo a Holanda. y 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 no pues si se jalan chido los tenis estoy calandolos jalan muy bien super chido y 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 que bueno que viene contigo veníamos a ver que tal estaba para hacer un rappel pero solo vamos a poder ver y tomar fotos está muy muy chido es que sale el agua wey pero maldito ahorita me voy a colgar y 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 En este punto empezamos, yo creo como todo hombre, que empezamos a buscar mil maneras de hacer lo que queremos hacer, miles de posibilidades, miles de maneras de arriesgar la vida o de no correr riesgos, pero el chiste es lograr algo, como cuando cuentan de un león nos imaginamos, ¿cómo sobreviviría de un león? ¿cómo sobreviviría de un oso? Y la verdad es que bajar sí era un riesgo muy grande, poner la vida en peligro, arriesgar nuestro equipo, etc. Y pues ahí, como les digo, entre broma y broma, nos ideamos muchas cosas, alucinamos un montón y posibilidades que a lo mejor sí se puede, pero lo ideal es no poner en riesgo nuestras vidas. Ya de por sí han habido muchos accidentes ahí, de hecho en ese momento no sabíamos hasta que nos sacó Protección Civil, creo que más adelante lo voy a mencionar en el video, pero hasta que nos topamos la Protección Civil más adelante y una persona nos dijo que pues estaban buscando un cuerpo lamentablemente de una persona. Un día antes se había pues ahogado, ¿no? Parece que se metió y la corriente lo jaló y después ya vimos en la noticia en ese mismo día en la noche que lo habían encontrado 10 metros bajo el agua. Aparentemente el rebujo lo jaló y lo estuvo pues dando vueltas ahí no, o sea, la naturaleza es muy, 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 muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado. ¡Aquí encontrando civilización! ¡Nasco, crezco, no me reproduzco, no muero! ¡Aquí encontrando civilización! ¡No! ¡No! ¡Eso siempre ha sido mi lema, Vato! ¿Está bien, pero si no? ¡Sí, la venta sí! ¡No, está de ahí por abajo! ¡Sí! La idea es pasar de esta fidorota para bajar allá o para este lado. Es la única manera, Porque si tocas el lado de otro ¿Cómo se quieren meter al lado? Tenemos pendiente una bajada, ¿oíste? ¿Oíste? Estás entrado, pinche salto Estás bien, pinche entrado Nos las debes Nos las debes, culero Aguas a la otra ¿Qué? Bueno Esta vez tú ganas, culero Vamos a regresar más fuerte Mira, mira Fuerte Fuerte Tú no nos vas a ganar Vámonos hermanos Vámonos hermanos Vámonos 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 Pero no se queda así No se queda así Deja más riesgo Vámonos En este recorrido con el camarada, el amigo Adiel, de mis pocos amigos en los cuales confío demasiado ya que son poquitos con los que grabo, casi siempre que salgo en los videos en la montaña o en los cerros pues son ellos, son amigos de calidad, que a veces nos destrampamos y nosotros mismos nos cuidamos, a veces uno anda más tranquilo que el otro y ahí nos cuidamos son muy profesionales y les agradezco por su tiempo por su amistad y los aprecio demasiado un saludote algo pasó ahí será protección civil vamos a regresar, vamos a regresar así así vamos a grabar esto bueno la verdad fue que no alcance a grabar, no le piqué a tiempo al botón de la cámara pero ahí yo alcancé a ver en vivo como iba cruzando el canal esas dos piedrotes y de hecho hasta se mete un golpe entre las piedras vamos a quitar la banda logró cruzar ahí, logró y una buena maniobra pero se vio muy chido esa troca estaba muy padre muy preparado protección civil lamentablemente por trabajo no alcanzo a subir los videos a veces a tiempo cuando recién los grabo este video lo tomé cuando recién pasaron las lluvias fuertes de Alberto y hasta el día de hoy, este fin de semana, estamos al 15 de septiembre ha estado lloviendo en estos días y pues hay más agua, hay más agua, hay más agua que bonito, no que hay más agua en Nuevo León pero hay recorridos que sí se vuelven ya muy peligrosos es preferible no hacerlos como en este caso el salto para pelearlo es muy peligroso y como último mensaje pues o no vayan o si tienen equipo y se sienten muy muy expertos pues tengan mucho cuidado como quiera y pues de preferencia dejen cartas que si pasó algo era pues haciendo lo que les gusta porque yo creo que a todos nosotros nos gusta la adrenalina y hacemos cosas que no se deben de hacer lo sabemos pero y decimos que no lo vamos a hacer porque terminamos haciendo cosas a veces entonces no hay nadie que se haga el exento de que no, no, yo sí soy bien cuidadoso no es cierto creo que todos al final terminan haciendo algo ahí porque pues es la adrenalina, el momento y la aventura siempre y cuando pues no te lleves a más gente entre las patas mucho cuidado banda